Puede que no sea posible probar el trike antes de comprarlo o rentarlo y precisamente por eso pensando en ustedes, nuestros clientes, hemos preparado este pequeño vídeo que debería ayudarte a decidir si el trike es para ti. El trike de montaña es muy diferente a cualquier otra silla de ruedas que hayas utilizado con anterioridad. Los sistemas de propulsión y de control están diseñados para ser intuitivos, fáciles de utilizar y para ti, el conductor, una experiencia inigualable en cuanto a comodidad, seguridad y desempeño en cualquier tipo de terreno. Cada conductor del trike es diferente y cada uno tiene habilidades diferentes. Si normalmente puedes utilizar una silla de ruedas manual sin asistencia, la única habilidad adicional que necesitas es tener fuerza en tu empuñadura para poder utilizar los frenos. Si solo tienes una buena empuñadura en una mano, no tienes de qué preocuparte, ya que el trike se puede configurar de tal manera que con un solo sistema de frenado se pueden activar simultáneamente ambos frenos. El trike de montaña pesa solamente 20 kilos y se dobla en un cubo que cabe en la mayoría de las partes traseras de los carros hatchback, camionetas y vans. Los trike de montaña están equipados con dos frenos de discos hidráulicos de alta especificación para bicicletas de montaña, los cuales son operados con las palancas de frenado que se encuentran instaladas en las palancas de manejo. Las palancas de frenado tienen la posibilidad de ser ajustadas para distintos alcances, lo que permite hacer el frenado más cómodo y eficiente aún y cuando se tengan manos pequeñas o movimiento limitado de los dedos. La habilidad para utilizar el sistema de frenado adecuadamente utilizando las manos y dedos es crucial para su seguridad. Un freno sencillo y efectivo mantiene el trike inmóvil durante la transferencia de una silla a otra. Tanto los controles de manejo del trike como los descansapiés se doblan y acomodan de tal manera que se crea un espacio en frente del asiento. Esto te permite acercarte con tu silla a la parte frontal del trike y completar el cambio al asiento del trike con un giro de solo 90 grados. Tú impulsas el trike empujando las palancas de manejo hacia adelante, las cuales manejan las llantas principales. El trike después gira libremente hacia adelante entre cada impulso generado. Es posible conducir el trike empujando las dos palancas a la vez o alternar entre la derecha e izquierda según sea su preferencia. Inclusive se puede conducir utilizando tan solo una mano. Las pendientes se pueden subir con facilidad mediante el uso de los frenos entre cada impulso. Una vuelta se va apuntando la palanca de conducción en la dirección en la que se quiere ir. Gire la palanca hacia la izquierda para dar una vuelta hacia la izquierda y gire la palanca a la derecha para dar una vuelta hacia la derecha. La palanca de conducción controla la llanta trasera como si fuera el timón de un barco. Este sistema puede que le tome unos minutos acostumbrarse a él, por lo que de favor le pedimos sea paciente. La palanca de conducción se puede instalar en el lado derecho o izquierdo según sea su preferencia. El trike ha sido diseñado para usarse en cualquier tipo de terreno. Se puede usar en el bosque, terrenos lodosos, sobre la arena, en la nieve, en parques para niños, para ir de compras e inclusive para subir una montaña si es que estás en busca de un reto. El trike está diseñado para que sin problema alguno pueda soportar a una persona de hasta 100 kilogramos. Debes tener un alcance mínimo de 45 centímetros, que por lo general son con niños mayores de 13 años. No podrás medir más de 1 o 90 metros de estatura. A pesar de tener un asiento con medidas típicas a lo ancho de 42.5 centímetros, el trike puede pasar a través de la mayor parte de las puertas. Tanto el respaldo del asiento como el descansapies son ajustables y cuando vayas a ordenar tu trike, por favor mándanos tu altura, tu peso y tu medida de rodilla a pies. Si tus medidas exceden los límites mencionados o tienes alguna necesidad especial, por favor no dejes de contactarnos, ya que siempre estamos interesados y abiertos a considerar pedidos hechos a la medida. Las llantas antivuelco en la parte frontal del trike de montaña están diseñadas para prevenir que el conductor se vuelque hacia adelante al momento de utilizar los frenos. La base del asiento está en un ángulo y combinado con el respaldo amoldado y amortiguado, proporciona una posición segura a la hora de sentarse. Algunos conductores prefieren utilizar un cinturón de seguridad para sentirse más seguros. La llanta trasera proporciona un viaje altamente estable, inclusive en caminos con pendientes pronunciadas. El aumento de espacio entre las llantas y la suspensión independiente proporcionan una excelente estabilidad lateral. El trike de montaña es muy similar a una bicicleta de montaña de alta especificación y comparten varios de los mismos sistemas, por lo que los regímenes de mantenimiento y servicio son muy parecidos. En caso de tener algún problema con tu trike, una tienda local de bicicletas de montaña debería poder ayudarte. En caso contrario, favor de ponerse en contacto con nosotros vía e-mail o por teléfono. El trike de montaña siempre recomienda que se siga el régimen de mantenimiento expuesto en el manual y así el trike podrá brindar el tiempo de vía requerido y un desempeño seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!